qué pasa gente bueno llevo un montón de tiempo sin subir vídeos evidentemente porque he tenido cambios en mi vida y no me da tiempo a grabar mi tiempo ni ganas pero ya estamos aquí de nuevo estamos aquí en una zona una zona nueva y que la verdad es que me estaba encantando muchísimo muchísimo pero hay una cosa que no me gusta vale que hace unas semanas subí un vídeo altito y al instagram vale de que encontré un montón de botellas de cristal por aquí por esta zona vale y claro con todo esto de los incendios me dio que pensar aparte de los árboles están súper secos y aquí hay una zona arbolada muy 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 grande y medio que pensar con esas botellas entonces que hice la saque al camino las apiletos en el camino recogí un poco la zona de todo lo que vi porque como yo ni en bicicleta no puedo llevarlas ni tengo bolsa ni nada pensé pues ya pasar a alguien si pasa alguien que se las eche y por lo menos las quitamos de aquí ya que si le da el sol puede crear un incendio pues mira 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 o sea alguien ha pasado porque esto está 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 rota porque yo las dejé en sin romper o sea tal como están y esta zona está rota o sea que algún cazador algún algún viandante ha pasado vale y las botellas siguen estando aquí entonces yo lo único que digo forestal o se pronas si estáis por aquí si sabéis si queréis saber la zona decírmelo y os digo dónde está la ubicación exacta de esta botella que la retiremos de aquí rápidamente vale pues nada os voy a enseñar toda esta zona caminos antiguos viejos que están súper cerrados y la verdad es que da gusto hacerlos porque se convierten en aunque son caminos se convierten en sendas si queréis seguir viendo vídeos de esta zona ya sabéis seguir estando atentos que seguiré subiendo vídeos vamos a ver si hacemos un par de bajaditas va venga nos vemos en el caso que estáis siguen estando totalmente las botellas de la zona a la zona que estáis Perry cogitando un gran desafío que estáis oa lote IFEA Número 3 ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Yepa! ¡Qué tensión! ¡Qué tensión! ¡Qué buena! ¡Dios! ¡Qué buena! ¡Qué buena! Bueno, gente Vamos a hacer La primera bajada Que he encontrado, ¿vale? Esta bajada No la he hecho, ¿eh? Es la primera vez que la hago Lo veis, es un camino viejo Hasta aquí Un camino Espero que cada vez cierre más Y se convierta Y se convierta Un poquito más en senda Pero Esta zona está guapísima, ¿eh? No me esperaba yo Que esta zona iba a estar tan, tan, tan brutal A lo de las botellas de cristal Pues lo que os digo Si nosotros los ciclistas Y los Los andantes Los andantes Somos Las mini arterias De los bosques De los bosques De los valles Bueno, pues esta guapo el camino Se coge bastante Velocidad ¡Viva el árbol! ¡Aaah! He perdido muchísimas fuerzas No tengo No tengo fuerza para levantar la bici ¡Epa! Vamos Bueno Somos las mini arterias De los De los montes De los valles ¿Vale? Y nosotros somos Los que podemos Más o menos Tener un poco controlado Lo que es estas cosas, ¿no? Sí Evidentemente en una mochila No te cogen Siete botellas de JB De cristal Pero Lo que podemos hacer es Por lo que he hecho yo en este caso, ¿no? Sacarlo al camino ¿Vale? Para que el que pase con un coche Pues en este caso Mira, aquí me subo aquí ¡Uah! ¡Uah! ¡Dios! Pues en este caso Pues un cazador El mismo forestal Pueden pasar y recogerlas Y así evitaríamos Pues Los típicos incendios Que están pasando ¡Epa! ¡Epa! Los típicos incendios Que están pasando Que precisamente Hay muchísimos Entonces Pues Cuando las vi La verdad es que me indigné muchísimo Pero claro Si es que no puedo hacer nada A ver aquí ¡Epa! 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 ¿Qué inclinación hay aquí? ¡Epa! Cargamos el peso adelante siempre No tengáis miedo Cargar el peso adelante Buah! Buah Buenísima Buenísima loco Pues eso Que sí Que me hubiera gustado Haberlas cargado Sí Pero evidentemente Evidentemente Yo no puedo llevarlas Porque no tengo Medios para llevarlas En la bicicleta Y con una riñonera Entonces Pues eso es A lo que hay que estar Nos tenemos que unir todos Para evitar Pues los incendios Que están ocurriendo Ya que El único enemigo Que tenemos en común Todos Sean cazadores Ciclistas Runners Andarines Guaya civil Bomberos Forestales Todos El único enemigo Es el fuego ¡Hala! Me voy para arriba otra vez A buscar otra bajada Que ahí va Ahora nos vemos Segunda Bajada ¿Qué vamos a hacer? Vale, es un camino roto ¡Qué librada! Eso me ha pasado Por no mirar Cinco metros Por delante ¡Yepa! Ahí tenía que haber saltado ¡Qué guapo! Va a ser un camino ¡Yepa! Hay que buscar aquí La mejor trazada Ahí la piedra Tenía que haber utilizado la piedra Tenía que haber tirado tres rectos Haber saltado y haber tirado rectos ¡Ojito, chato! ¡Ojito! 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 Seguro un salir de la rueda ¡Ojito! ¡Ojito! El caminito ¡Ojo! Creo que me tocará aquí Una subida ¡Ojo! ¡Qué guapo! ¡Pase! ¡Uy! ¡Pase un camino! ¡Muy guapo! ¡Ojo! vamos ahora para arriba mirad aquí otra vez para abajo que zona más guapa estoy mirando por ahí por el lado si hay aquí alguna senda vale hasta de aquí subir pues ha merecido la pena dar un rodeo que es como para arriba, me marca para arriba pero es que aquí estoy viendo una senda vamos a meternos a ver a ver miradlo la verdad es que esto no llevará a ningún lado que guapa puto árbol ¡epa la piedra! ¡qué guapa chicos! ¡escalón! hasta aquí por aquí vamos tiene el motor cabrón me voy te voy a pegar ya verás tú me mostija que me quede sin batería cabrón por abajo también haría una dilucación una dilucación vale por aquí puedo que bajar esta también tiene sumida venga, venga que no pare ¡ah! ¡menudo bracete ahí! ¡oh, wow! ¡oh, wow! ¡oh! ¿por aquí? ¿por aquí no? estoy metiendo la boca del lobo ¡buah! está ahí en el cambio ¡cojones! vale, vale si no aquí madre ¡qué senda la he sacado aquí más guapa tío una senda para el baile tío ¿por qué es que tiene todo tío? ¡ah! espero que la estéis disfrutando tanto como yo por dónde por dónde por dónde por aquí por ahí arriba por aquí no pero por aquí no es pero bueno y epa y epa y epa y epa que bajada pero dónde hemos venido o chavales qué guapo tío mirad mirad qué guapo guau guau dios chaval vale se baja por ahí por ahí queda mucho respeto aquí el escalón saco este aquí al lado del peral es que lo voy a grabar que veáis la chicha que hay aquí en este valle la chicha que gastamos aquí en el valle este a mirar mirar el peazo escalón que hay o sea que el escalón no es lo que da miedo lo que da miedo es lo que tenéis aquí la vez en la pedazo toña que te pegas aquí si te vas para el lado izquierdo o si caes mal estabilizar luego aquí tenemos estas piedras también que que no da mucha confianza bueno vamos para abajo vamos a seguir para abajo me lleva esto al culo del infierno vale 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 vamos a ir despacito aquí ya porque no sé qué es lo que le parará aquí me ha parado ojo ojito ojito a la bajada es ahí ese tramo que sale de comer aparte pero está muy muy guapa es la senda por aquí por aquí y lo he hecho bien por aquí vale ahí ojito 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 brutalísima chicos brutalísima ojito 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 no me esperaba encontrar esta joya tío que joya de bajada salvo ahí al final que que da bastante respeto por lo demás gente gente acabo de encontrar otra bajada vale vamos a ver que tal está puto raro que malaña ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, Endurator! ¡Vamos, Endurator! ¡Vámonos aquí! ¡Vámonos aquí! ¡La puta piedra! ¡La puta piedra! ¡Me cago en...! ¡Oh! ¡Que esta cazo me ha dado la piedra! ¡Oh! Me ha torcido todo esto. ¡Ah! ¡Vamos, vamos a ver si puedo subir! ¡Oh! No puedo. ¡No puedo, no puedo! ¡Me cago en la puta madre! ¡Oh! Se me ha metido una piedra ahí entre el cuadro y la rueda. ¡Ay! ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Me he caído de morro de milagro! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos! ¡Vamos a fuego que lleva ahí! ¡Oh! ¡Epa! ¡Epa el pegar! ¡Epa! 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 ¡Wow! ¡Wow! ¡Wow loco! ¡Wow! ¡Wow wow wow! ah 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 que guapa tío subidor que guapa que guapa oh 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 qué guapa oh my god joder oh qué guapa subidón subidón al máximo no me he pegado una toña de milagro se me ha metido una piedra entre la rueda y el cuadro tú fíjate y se me ha quedado la bici frenada me he ido para adelante guau espero que lo hayáis disfrutado tanto como yo me ha jodido mucho ahí en la subida esa que me he quedado frenado pero así ha merecido la pena bueno gente espero que os haya gustado este primer vídeo espero que hayáis disfrutado las bajadas como yo las he disfrutado estas nuevas bajadas que que he hecho aún hay más bajadas pero esas en otro siguiente vídeo os las enseñaré vale nada espero también os haya gustado este pedazo de valle y la zona tan espectacular que es lo dicho si os ha gustado darle a me gusta compartir con el resto del mundo y suscribiros al canal que es gratis vale nos vemos en otro siguiente vídeo hasta luego y y y y Gracias por ver el video.